Y la bulla Ya se cansaron Que bueno que todavía no se cansan Lástima Que en un momentito más tenemos que parar la música Pero esto es muy bueno Porque sigue la misa Vamos enviándole más música para que siga usted bailando Se llama la segunda Rosales Con gusto se le enviamos para usted Para usted y también para usted Dice señor Brown Y así se baila Con gusto a todos los jovencitos Miren lo más De tu lado Eso es muy bueno Dice Quierela 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 Más abajo compa Ya 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 Porque después la quiero de más Y así Olo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!